Tony, muy buenas tardes, te escucho. Muy buenas tardes maestro Quirín, excelente inicio de semana para usted y el auditorio. Les informo que los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el secuestro, repuntaron en Sonora durante julio, esto en comparación con el mes inmediato anterior, de acuerdo con el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Le comento maestro que este documento, que es nutrido con las carpetas de investigación que integran las fiscalías locales, detalla que en la entidad el homicidio doloso, el feminicidio, el robo y el secuestro mostraron números a la alta y es que durante el mes de julio el Secretariado reporta que se cometieron 158 homicidios dolosos, 5 feminicidios, 1 secuestro y 653 casos de robo. Los números son inferiores a los registrados en junio, pues en junio se reportaron 119 homicidios dolosos, 2 feminicidios, ningún secuestro y 639 casos de robo. También durante el mes de julio disminuyeron los delitos en contra de la libertad sexual, pues tanto los casos de acoso, de violación, de hostigamiento y las distintas modalidades disminuyeron en 47 casos. A nivel nacional también incrementaron todos los delitos de alto impacto. Ese es mi reporte maestro, muy buenas tardes.